Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. En el repaso que hacemos durante la semana a la actualidad de los diferentes pueblos de la zona norte de Madrid, hoy hemos citado al alcalde de Manzanares el Real, a Josulis Labrador, para hablar justamente de proyectos, iniciativas, últimas noticias que tenemos en este municipio. Así que le damos ya la bienvenida a Josulis Labrador. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que deseoso de poder hablar de algunas noticias que estamos viendo en redes sociales, también de algunos temas importantes, como por ejemplo son esa noticia que dábamos al principio del programa, esas obras en cuanto a mejora de la seguridad vial en entornos de centros escolares que tiene el pueblo. Sí, hemos iniciado, bueno, hemos puesto en marcha una actualización y una mejora de toda la señalización, armonizando un poco con otros municipios y tal y como recomienda la Dirección General de Tráfico, pues la seguridad vial en entornos escolares, como digo, con la actualización de toda la señalización, señalización horizontal y señalización vertical y, bueno, pues esperando un poco, que sea para bien sobre todo, bueno, pues esa buena circulación, buen uso de la vía, sobre todo en entornos escolares. Esto está dentro del proyecto que hemos puesto en marcha de actualización y mejora de toda la señalización del municipio. Ya se está abordando también en Avenida de Madrid, Avenida de la Pedriza, ciertas mejoras y necesidades de señalización, de actualización de la señalización y demás, para seguir trabajando en esa vía de mejorar la armonización del tráfico con el peatonal. Además que hay algunas novedades, bueno, que la DGT también recomienda a los ayuntamientos para esos sitios, como por ejemplo reducir un poquito más la velocidad de los coches, obligarlo a través de diferentes dispositivos. Eso es. Ahora me preguntan muchos vecinos qué significa esta señalización que hemos puesto. Es la señalización, precisamente, que nos recomienda la Dirección General de Tráfico en relación con la disminución de la velocidad en entornos escolares a 20 km por hora, los diferentes dibujos estos que hemos puesto de zonas escolares y los dientes de dragón típicos que ahora se ponen para avisar al conductor de que se está aproximando a una zona de reducción de velocidad y, por tanto, también de zona escolar. Y, bueno, pues, como digo, esperamos que en todos los centros, tanto en el Colegio Virgen de Peña Sacra, en todo su entorno, como en los abetos y la escuelita infantil, bueno, pues, sirva precisamente para armonizar este tráfico rodado con los peatones y, sobre todo, con los niños que acuden a los centros escolares. Todo sea, obviamente, por la seguridad de los chavales y sus familias, ¿no?, cuando acuden al colegio, que estamos en un pueblo tranquilo y queremos que siga siéndolo. Ese es el objetivo, básicamente. Pues eso, que los familiares de los niños y los propios niños pues tengan una seguridad de que cada vez que vayan a su centro escolar, bueno, pues, el tráfico respete esa normativa y puedan ir con seguridad por las calles, claro. Bueno, estamos hablando de obras. También quería preguntarle por obras que se están haciendo, se han hecho en estos días, en estas semanas, en urbanizaciones, también para mejorar aceras, el firme de la calle... Sí, en el área de obras está trabajando dentro del proyecto de mejora de urbanizaciones. Nos hemos focalizado, además, en zonas, no el casco urbano, no el casco central del municipio, sino ya en urbanizaciones, en mejoras muy necesarias. Estamos recibiendo muchos avisos de vecinos que nos dicen, pues, mi acera, bueno, pues, estamos trabajando en eso. Y, además, luego nos hemos centrado y vamos a empezar a actuar en una zona muy concreta que necesita muchísimo trabajo, que es la zona de la ermita. En la zona de la ermita ya estamos tramitando un proyecto a través de PIR, lo tramitaremos en pocas semanas, un proyecto de reurbanizado de toda la zona de la ermita, de todas las calles de la ermita. Y, además, en el camino de Peñasacra, el camino que va a la ermita, queremos hacer ahora una actuación de mejora del firme, una mejora de una zona que es afección de parque regional, pero que entendemos que, al ser una de las zonas más transitadas, precisamente, por estos vecinos que viven en la zona de la ermita, bueno, pues, puedan circular, no por una zona asfaltada, porque no se puede, pero sí por una zona transitable y sin problemas, de manera recurrente, cada vez que llueve. Y, luego, otra de las calles que nos hemos focalizado y que, en breve, también iniciaremos proyecto para poder abordarla, es la calle Peñasacra, la que va directa a la escuelita infantil. Es una calle que, una cuesta, que la armonización, como decíamos antes, entre tráfico rodado y peatones, pues, es bastante peligroso, precisamente, para los peatones. Y queremos abordarla con un proyecto de mejora de aceras, mejora del firme y demás. En algún momento, en el pasado, en estas entrevistas, hemos hablado de obras, proyectos que se quieren lanzar con financiación de fondos europeos, de la Unión Europea. Estamos también en el Ayuntamiento, tengo entendido, a punto de sacar licitaciones que tienen que ver con varios proyectos que se van a financiar a través de ese canal. Eso es. Ahora, de hecho, hemos lanzado tres proyectos en materia de licitación, tres proyectos importantes de los que tenemos encima de la mesa. Uno es la recuperación de la cañada real, del paso a través del Castillo Viejo, con la construcción de un centro de interpretación museo. Ese proyecto ahora mismo está en fase de licitación del proyecto de obra del propio edificio y de la propia recuperación de la senda, de la vía pecuaria. Por otro lado, tenemos, que ya hemos hablado en varias ocasiones con el proyecto, y ya está en fase de licitación también, el proyecto de recuperación del Arroyo Corte Cero. Y, por otro, la senda peatonal por el embalse. Ese es un proyecto que también lanzaremos en breve, la licitación de proyecto de obra y que yo creo que son proyectos importantes que fomentan la mejora medioambiental, la mejora visual del propio casco urbano, en zonas que están realmente deterioradas desde hace muchos años y que además creemos que es un impulso muy positivo para el turismo y para la imagen de Manzanares el Real y para la armonización también con los vecinos y con su entorno. ¿Y cuál sería el montante total de inversión que se va a hacer en los diferentes proyectos? Pues entre estos tres proyectos estamos hablando en torno a dos millones y medio, casi tres millones de euros. ¿Tres millones que provienen de la Unión Europea? Se ha iniciado 100% por la Unión Europea. Bueno, recordar también que la recuperación del Arroyo Corte Cero, bueno, también es una cuestión que se había trabajado en la anterior legislatura y que, bueno, pues ya da un paso nuevo más para hacerse realidad, que también es importante esta recuperación. Sí, todas las fases con proyectos tan complicados y con un montante tan importante como es la recuperación del Arroyo Corte Cero, estamos hablando de un montante de un millón y medio aproximadamente, son lentas y además hay que hacerlo bien con proyectos serios porque estamos hablando de un arroyo que atraviesa el casco urbano y que, bueno, pues queremos hacerlo bien con proyectos de estudio científico también, del impacto que pueda tener por motivos claros de seguridad, una crecida del arroyo, como ha pasado, de hecho, bueno, pues que no pueda afectar a los vecinos, que sea un arroyo bien conservado, pero que además tenga ese atractivo medioambiental y ese atractivo turístico que queremos darle. En otro orden de cosas, bueno, también tenemos otras actividades que se hacen desde el Ayuntamiento y quería preguntarle por una actividad dirigida a personas mayores, un poco para que estén al tanto de cómo utilizar aplicaciones que se utilizan a través de teléfonos móviles inteligentes, por ejemplo, en el área de sanidad. Es una charla, por cierto, que creo que tiene lugar justamente hoy, perdón, mañana, mañana de abril. Sería la segunda charla, ya se dio otra la semana pasada. Es una charla que hacemos en conjunto con el Centro de Salud, es decir, con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Son charlas dirigidas por personal sanitario del propio Centro de Salud y que su objetivo es que las personas mayores se familiaricen y puedan ser independientes a la hora de gestionar citas o visualizar su expediente dentro de la aplicación que la Comunidad de Madrid facilita a todos los vecinos de la comunidad para la gestión sanitaria. Entonces, ese es el objetivo. Dentro de esa colaboración que tenemos con la Consejería de Sanidad y con el Centro de Salud, pues que el personal sanitario enseñe a nuestros mayores a ser un poco independientes en el uso de este tipo de aplicaciones que además son importantes para su día a día. Sí, en la misma línea van otras dos charlas que van a tener lugar el día 17 y 24 de abril sobre cuestiones relacionadas con el uso que le damos al teléfono, por ejemplo, compras y sobre todo para hacerlas seguras, para que no tengamos ningún problema. Eso, sobre todo familiarizar a las personas mayores que sí, se puede comprar, se pueden hacer gestiones a través de un teléfono móvil o de un ordenador, en este caso con teléfonos móviles, con aplicaciones móviles, pero que además se tienen que hacer de manera consciente y de manera segura, sin saber y sin una familiarización con ese tipo de aplicaciones. Y sobre todo trasladarle esos tics de seguridad a nuestros mayores, claro. Bueno, vamos a terminar la conversación hablando de que se prepara una intensa primavera-verano para Manzanares el Real. Ya se ha anunciado por parte del Ayuntamiento la programación cultural y de ocio para este trimestre próximo. Por otro lado, también estamos a las puertas dentro de unos días del Festival La Pedriza, que volverá a llamar la atención de todos aquellos que amamos la montaña. Por cuarto año, la cuarta edición, lanzamos el Festival La Pedriza de Montaña, Cine y Aventura, en colaboración con el Ayuntamiento del Valo Cerce y Matalpino y de Soto del Real, de nuevo, por tercer año consecutivo, pues lanzamos este con cada vez mejores actividades que anunciaremos el próximo jueves todos los tres alcaldes, la alcaldesa de Soto, el alcalde del Valo y yo mismo, junto con el director del Festival, para que todos los vecinos y visitantes, sobre todo gente enamorada de nuestro entorno, de La Pedriza, de la Sierra de Guadarrama, puedan visitarnos en Soto, en Manzanares, en el Valo, Matalpino y Salceda, para disfrutar de actividades relacionadas con La Pedriza, con el cine, con la aventura, pero como protagonista, nuestra montaña, nuestro entorno natural. Además, toda la gente que nos acercamos por Manzanares el Real en fin de semana, entre semana, pero sobre todo en fin de semana, nos encontramos con mucha gente que va allí para disfrutar de ese entorno natural. Por la vestimenta, intuimos que se dedican a hacer senderismo, excursiones, montañismo y demás, y obviamente a todos ellos van dirigidos. Una programación que, obviamente, nosotros acudiremos como Onda Cero Madri Norte a la presentación del jueves y luego se la trasladaremos a nuestros oyentes a través de las ondas y de nuestro diario digital. Pues, José Luis Labrador, gracias por atendernos. Recordamos que es el alcalde de Manzanares el Real. No sé si hay alguna cosa que quiere comentar ya de última cuestión. No, simplemente lo que comentabas, la agenda cultural, la agenda de actividades. Tenemos una agenda bastante cargada con festivales de magia, teatro, danza. Iremos anunciándolo poco a poco. Iremos comentando y aquí invitando a sus responsables para poder conocerlo y sobre todo apuntarnos a las actividades. Alcalde de Manzanares, José Luis Labrador, gracias por atendernos. Hasta la próxima. A vosotros, gracias.